No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad, como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman, y tu mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tu mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she move Zoom, da-da, zoom, da-da Te decía lo oído cuando te perreaba Mientras más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mami la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar A terminar Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta, despieja la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Say you, baby Say you, baby I let no I let no Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wish and bow Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreabas Otra más envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma, dice que soy de ella y nadie más Toma, yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby, Lenito pares, baby Say you, baby Say you, baby No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she move I like the way she move Soon da da, soon da da Que te decía en los oídos cuando te perreaba Mientras más envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mame, te hicieron perfecta, mame Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Me enamoras, yo no voy a parar La voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuanto faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby I let know I let know I let know Yeah Can swear Dímelo, flow Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrrrrrraca Oh, 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 oh Sayon, baby Lenito pares, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos sin complicidad Como ese veinticuatro en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing both Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Tu trama envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un desastre Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma, dice que soy de ella y nadie más Toma, yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby, le necesito pares, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrrrrrrack Oh Say you, baby Le necesito pares, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada Navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada, zundada Te decía al oído cuando te perreaba Estro más envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mame, te hicieron perfecta, mame Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida a ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby Ale, no Ale, no Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrrraka No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing both Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Estro más envidioso, no me gustaba Estar enamorado, no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Dice mame, la hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby They need to be a spirit, baby Sayon, baby Sayon, baby Ale, know Ale, know Yeah Can't swear Dímelo flow, dímelo flow, me enamora Crrrrrrrrraka Oh, 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 oh Say it, baby Lenita Paris, baby Ale, no, Axe No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she move Zoomtada, zundada Zoomtada, te decía lo güido cuando te perreaba El drama más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas hace, hace Mueve la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella ¿Cuánto faltas tú? Soy un rompecabezas que le falta una pieza Sin nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrr, rock Crrrr, rock Oh, oh, oh Say you, baby Lenito pares, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Entra más envidioso, no me gustaba Estar enamorado, no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta, mami Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mami la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Le need two bodies, baby Say you, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know I let know Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrr, rock Oh, oh, oh Say you, baby Le need two bodies, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she move Me enamora No quiero acabar, baby Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Ay, mami Te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y baila, tase Hace mami la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida Ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta De pie a la cabeza Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito Párez, baby Sayon, baby Sayon, baby Ale Noah Ale Noah Yeah Can't swear Dímelo flow Mela flowa me enamora Crrrrack Oh-oh-oh-oh-oh-ooh Say it, baby Lenita menos baby Dale, no, ax No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos sin complicidad Comeci 24 en cada Navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wish and bow Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Entra más envidioso, más me gustaba Estar enamorado, no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta Me enamorado, me enamorado Es que yo contigo Es que yo contigo me siento en un desastre Cuando me pego y bailas hace Hace, mueve la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle Pero una doncella De por vida Ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta De pie a la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Le need two bodies, baby Sayon, baby Sayon, baby Sayon, baby I let know I let know Yeah Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrrrraca Sayon, baby Le need two bodies, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada, zundada Te decía al oído cuando te perreaba Tanto más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un estase Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma Dicen que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar A terminar Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida Ella, ella Cuánto faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta De pieza la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Le necesito pares, baby Say you, baby Say you, baby Say you, baby I know I know I know Yeah Yeah No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos sin complicidad Como ese 24 en cada navidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu superman Y tú mi kryptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing ball Zundada, Zundada Te decía el oído cuando te perreaba Tanto más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta, mami Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Toma Dicen que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle pero una doncella De por vida Ella, ella Cuanto faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta De pie a la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar No quiero acabar, baby Leny, te parece baby Say you baby Say you baby Say you baby I let know Yeah Can't swear Dímelo flow, dímelo flow, me enamora No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad, como ese 24 en cada navidad Y yo tu superman, y tu mi kryptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad, y yo como un rebelde y tu mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas, no quiero acabar, no quiero acabar Baby, tu mamá y tu papá no te soltaban, tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú, I like the way she moves Zundada, Zundada, te decía el oído cuando te perreaba Otro más envidioso más me gustaba, estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltaba Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas, no quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas, no quiero acabar, no quiero acabar Ay mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un exces Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pies a la cabeza Me enamora, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Le need two bodies, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know Yeah Can't swear No Rotten Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrrrrcrac No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing ball Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Dentro más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pie a la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby Ale, no Ale, no Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Dímelo, flow Newer Me enamoras Crrrrrica Oh-oh-oh-oh-oh Sayon, baby Lenita pares, baby Ale, no ax No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu superman Y tú mi kryptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing ball Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreabas Tanto más envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay mami, te hicieron perfecta pa' mi Ay mami, te hicieron perfecta pa' mi Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y bailas hace Hace mami la cintura y rompela Toma, dice que soy de ella y nadie más Toma, yo no voy a parar La voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuanto faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pie a la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby Jalenoa 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 Yeah Jalenoa 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 Yo comencé 24 en cada navidad Y yo tu superman Y tú mi kryptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada 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 Te decía al oído cuando te perreabas Mientras más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami, te hicieron perfecta, mami Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mame la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuánto faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby Lenito pares, baby Say you, baby Say you, baby I let know I let know I let know Yeah Can't swear Dímelo, flow Dímelo, flow Me enamora Crrraka Say you, baby Lenito pares, baby I let know No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad No Somos como bandidos sin complicidad Como ese veinticuatro en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wish and bow Zundada, zundada Te decía el oído cuando te perreaba Estro más envidioso más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltaba Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un exceso Cuando me pego y bailas, hace Hace mame la cintura y rompela Toma, dice que soy DJ y nadie más Toma, yo no voy a parar La voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida, ella, ella Cuando faltas tú Soy un rompecabezas que le falta una pieza Y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Lenito pares, baby Sayon, baby Sayon, baby Ale, no, 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 no Quien suena Dímelo, flow, wow, wow Dímelo, flow, wow, wow Me enamora Crrrrrrrrraka Oh, 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 oh Sayon, baby Lenito pares, baby Ale, no, ox No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she move I like the way she move Zundada, zundada Te decía al oído cuando te perreaba Entra más envidioso No me gustaba Estar enamorado No me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mame, te hicieron perfecta pa' mí Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y bailas hace Hace mame la cintura y rompela Dice que soy de ella y nadie más Yo no voy a parar, la voy a motivar hasta el final Yo conocí a una nena tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida a ella, ella Cuánto faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pies a la cabeza Me enamoras, siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Baby League two bodies, baby Say you baby Señ you baby Yeah LENOX Yeah Can't swear Dímelo flow Dímelo flow Me enamora Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oh 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 Say it baby Lenita Paris baby Alenox No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos En complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo tu Superman Y tu mi Kriptonita Mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde Y tu mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar No quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar Baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tu te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tu Yo siempre supe que eras tu I like the wish and move Zundada Zundada Te decía el oído cuando te perreaba Mientras más envidioso Más me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche 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 Soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltabas Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar No quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tu y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar Ay mami Te hicieron perfecta pa' mi Es que yo contigo me siento en un excese Cuando me pego y bailas hace Hace mami la cintura y rompela Toma Dice que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Yo conocí a una nena Tan bella Tiene calle pero es una doncella De por vida ella, ella Cuanto faltas tú Soy un rompecabezas Que le falta una pieza y nadie más que tú Me parece perfecta de pieza la cabeza Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar No quiero acabar Baby, le need two bodies, baby Say you, baby Say you, baby I let no out I let no out Yeah, can't swear Dímelo, flow, flow Dímelo, flow, flow Me enamora